Doña Asunta se preocupa de la que te irá De su estatus social, de sus hijos, de su padre, de su madre De su barrio, de su chacra, de su auto, de su rancho Metal Y que no la dejan con benecos Doña Asunta se preocupa el que vale más Si la plata acumulada, si sus hijos, si su padre, si su madre, si su barrio Si su chacra, si su auto, su estatus social Eres una esclava de la trivalidad Eres una esclava ¡Oh no! ¡Oh no!